Cristo es mi única esperanza Cristo es mi único consuelo A ti te debo la vida Amarte por siempre quiero Yo no encuentro palabras para expresar gratitud Sé que he sido perdonado en el nombre de Jesús Yo no encuentro palabras para expresar gratitud Sé que he sido perdonado en el nombre de Jesús Me ha dado de su espíritu Poder que viene del cielo Y cuando me siento triste Su presencia en mi consuelo Cristo ya vive en mí Por eso vivo feliz Y si no fuera por él No sé qué sería de mí Cristo ya vive en mí Por eso vivo feliz Y si no fuera por él No sé qué sería de mí Sé que un día en tu presencia Para siempre estaré Con un cuerpo transformado Y su nombre alabaré Ya no importa la prueba Ya no importa el dolor Sufriré con paciencia Por amor a ti Señor Ya no importa la prueba Ya no importa el dolor Sufriré con paciencia Por amor a ti Señor Ya no importa la prueba Ya no importa el dolor Sufriré con paciencia Por amor a ti Señor Ya no importa la prueba Ya no importa el dolor Sufriré con paciencia Por amor a ti Señor